Vamos a comenzar con este seminario que se titula ¿Cómo convertir las limitaciones en habilidades? Y tal vez les suene así como un poco extraño el nombre del seminario pues porque tal vez estamos como muy acostumbrados a escuchar algunas frases sobre los límites, sobre las limitaciones pues algo diferentes como por ejemplo hay una frase que yo he escuchado de una persona que yo admiro bastante él se llama Nick, es un conferencista muy famoso él nació sin piernas ni brazos y Nick, él de hecho escribió un libro que se llama Una vida sin límites entonces esta es una de las frases que hacen mucho eco también hay otra que se utiliza mucho dentro de los grupos, asociaciones de personas con discapacidad somos personas sin límites y por último mi favorita los límites no existen pero me dicen que los límites no existen y sin embargo yo todos los días me enfrento con ellos me enfrento con las limitaciones desde el momento en el que me levanto y me pongo mi prótesis porque tengo una pierna biónica desde el momento en el que yo adquirí hace tiempo una discapacidad visual y que se convirtió también en una limitación y que cada vez que me conozco más me doy cuenta de que tengo limitaciones emocionales limitaciones espirituales limitaciones de educación limitaciones intelectuales y entonces digo ¿por qué me dicen que no existen las limitaciones? veo a mi alrededor veo que hay muchísima gente que vive en la pobreza extrema en el analfabetismo y me dicen que los límites no existen sin embargo yo pienso que más bien aquí es que si todos tenemos limitaciones sin embargo el detalle es ¿qué estamos haciendo con estas limitaciones? si las limitaciones nos están limitando o nos potencian si tus limitaciones te avergüenzas de ellas las ocultas las quieres eliminar o las abrazas las quieres y las utilizas como herramientas para conseguir tus metas y yo pienso que aquí es como lo importante es donde empieza lo bueno y es el mensaje que yo te quiero dar que no hay nada bueno o malo realmente sino que todo depende del cristal con que lo veas todo depende del enfoque que tú le estás dando depende de la actitud en pocas palabras es una sola palabra actitud y entonces me voy a permitir citar también a un autor muy famoso que escribió un libro estupendo que yo se lo recomiendo que se llama El hombre en busca de sentido y este autor es el doctor Víctor Frank Víctor Frank es un psiquiatra que estuvo que estuvo preso en los centros de concentración nazi y sobrevivió el padre de la logoterapia y en este libro el doctor Víctor Frank hace cuenta una pequeña historia sobre que hay dos personas viviendo en el mismo lugar teniendo la misma cantidad de dinero los mismos estudios la misma educación digamos que se encuentran iguales en todo sentido sin embargo una de esas personas es feliz y la otra no y es aquí donde decimos ¿qué es lo que pasa? ¿no? si los dos viven igual los dos deberían sentirse de la misma forma y es entonces cuando a veces nos preguntamos ¿por qué dos personas que tuvieron la misma educación inclusive en una misma familia en una misma familia los hermanos ¿por qué si tuvieron la misma educación los mismos padres los mismos principios etcétera? ¿por qué uno de ellos es exitoso y por qué el otro es todo lo contrario? cayó en las drogas fracaso tras fracaso etcétera ¿qué es lo que sucede aquí? y es lo que te digo o sea es la cuestión de la actitud y yo recuerdo por ejemplo cuando cuando adquirí la discapacidad visual esa limitación hace seis años yo sufrí un accidente que dio un giro de 180 grados mi vida pierdo la vista y entonces si hubo un momento en el que me sentí deprimido me sentí angustiado porque no sabía qué era lo que iba a pasar sin embargo yo siempre he tenido como una frase que me ha ayudado a romper así la pauta a romper la pauta a salir de esos momentos situaciones difíciles y siempre me digo a mí mismo cuando me siento de esa manera digo a ver Franco o te aclimatas o te aclichingas y eso me ayuda ¿no? me ayuda me ayuda a despertar y en esa ocasión así lo hice y entonces empecé a escribir una lista una lista de las cosas positivas que se me ocurrían de estar viviendo esta nueva situación de perder la vista y entonces empiezo y escribía todo lo que se me ocurría hasta cosas que se me hacían ridículas las escribía de todos modos entonces empecé a escribir y fueron cosas así como como por ejemplo bueno ahora ya me voy a fijar en los sentimientos de las muchachas no en que si están guapas ¿verdad? no en su cuerpo por ejemplo otra cosa que escribí así de que pues ahora ya no le tengo que ver la cara la jeta a la gente cuando anda enojada o que me ande haciendo sus caras ya no se las voy a ver escribí por ejemplo que ya iba iba a tener algunos descuentos en el transporte o en algunos lugares donde iba a tener lugares preferenciales puede ser en algunos conciertos y así ¿no? o sea empecé a escribir todo lo positivo yo digo bueno pues soy amante de la música ahora que ya no veo pues voy a empezar a afinar mi oído voy a desarrollar mi sentido más mi sentido musical y así fui haciendo mi lista pude haber hecho también otra de cosas negativas sin embargo no lo consideré pertinente y cada vez que se me pasaba por la mente algo negativo un pensamiento negativo lo sustituía con algo de mi lista positiva y esto me ayudó mucho a tener así como una base fuerte una base fuerte sobre sobre la cual caminar sobre la cual sostenerme y empezar a impulsarme ¿no? para convertir esa limitación en una habilidad porque después me empecé a relacionar en asociaciones con discapacidad empecé a mejorar en lo musical empecé a crear grupos musicales y ya cuando acordé ya no me enfocaba no me enfocaba en lo negativo esa limitación se estaba convirtiendo en una habilidad la gente me empezaba a decir que era inspiración para muchas personas empecé con lo de las conferencias con charlas motivacionales entonces ahí yo empecé a descubrir eso cuando yo leí el libro del hombre en busca del sentido de Víctor Frank él me ayudó a darme cuenta de eso de que es muy importante vivir una vida con propósito para mejorar no solamente tu vida sino la vida de muchas personas fíjense que hay una persona que yo admiro bastante y me enseñó también y me me ayudó más a irme por este lado de convertir limitaciones en habilidades él se llama Michael Phelps él es un super atleta ha roto los ha roto todos los récords en la disciplina de natación máximo ganador de medidas olímpicas sin embargo él cuando estaba en la primaria sufría mucho por el bullying las burlas de sus compañeros porque él tiene una complexión física un poco singular su tronco sus brazos son más largos de lo normal entonces pues esto le atrajo las burlas de sus compañeros a la vez cuando sucedía eso los papás de Michael se estaban divorciando y también sucedió que en la escuela su maestro lo diagnosticaron como síndrome de déficit de atención que está muy de moda el DTA famoso entonces todo esto a Michael lo tenía desorientado sin embargo su mamá lo empieza a llevar a clases de natación y el entrenador luego le echa el ojo el ojo biónico y dice él vio lo que todos inclusive Michael veían como una limitación él lo vio como una habilidad y dijo este es mío y lo empezó a entrenar se dio cuenta aparte de su habilidad física también se dio cuenta de que Michael Phelps tenía la capacidad de obsesionarse otra vez para muchos ser obsesivo obsesionarse puede ser una limitación para Michael Phelps y para muchos atletas profesionales es una habilidad a mí me gustó esa parte Michael Phelps porque yo también soy obsesivo si lo aplicas de forma positiva si lo utilizas como herramienta te puede potenciar porque ser obsesivo si te obsesionas por tus metas por cosas positivas te puede llevar a conseguirlas a alcanzar esas metas me gusta mucho la historia de Michael Phelps porque él este tiene mucho que ver con los hábitos todo lo que él hace es un hábito su vida nadar todos los días sus rutinas la música que escucha sus entrenamientos la comida que come sus ejercicios de entrenamiento etcétera es un crack de los hábitos y fíjense que a raíz de de mi experiencia de estar estudiando a personas como Michael como Tomás Alva Edison como Benjamin Franklin y a todas estas personas de éxito ¿no? pude crear una pequeña fórmula sencilla para convertir limitaciones en habilidades son tres pasos nada más uno detectar dos admitir tres corregir detectar admitir y convertir perdón corregir no convertir entonces lo explico con un pequeño ejemplo de mi persona yo hace dos meses tuve una operación una operación de mi ojo izquierdo que ya traigo un ojo pues como biónico y es con el que veo pues yo estaba muy emocionado porque ya veía ¿no? digo pues ahora voy a poder hacer muchas cosas que no hacía antes voy a poder a lo mejor hacer las cosas ya más rápido cosas que hacía más lento antes etcétera voy a ver mi mundo que tenía muchas ganas de ver etcétera sin embargo yo en ese entonces estaba colaborando en un instituto de desarrollo personal yo a este instituto en primera instancia entré para tomar unos cursos luego ya después me gustaron los cursos y como a mí me encantan las ventas empecé a vender esos cursos bueno eso fue un tiempo me operan recupero la vista y luego después el dueño del instituto me empieza a decir ¿verdad? oye Franco es que sabes que yo te veía con menos límites antes ahora te veo más limitado antes te veía mejor en pocas palabras me quiso decir que yo le servía más antes cuando no veía para vender sus cursos que ahora que ya veo porque así lo ve él entonces yo aquí aplico la fórmula detecto bueno ok si él lo ve así vamos a verlo vamos a vamos a decir que si es una limitación para vender el desarrollo personal porque son cursos de desarrollo personal de desarrollo humano tal vez del punto de vista como lo ve él si a lo mejor si es una limitante ok admitir aquí en el proceso de admitir también tienes que tener humildad para hacerlo y también aquí es el momento de decidir si esa limitación te va a limitar o si te va a potenciar aquí tienes que hacerlo es el paso 2 y aquí yo dije bueno puedo seguirlo escuchando puedo crear creer que en realidad el recuperar la vista el ya no estar ciego me pueda limitar para vender desarrollo personal para triunfar como motivador para triunfar en el desarrollo personal a lo mejor cuando estaba ciego tenía más oportunidades es mi decisión es tu decisión porque yo me preparé durante mucho tiempo para recuperar mi vista y lo primero y el paso que sigue después de admitirlo y de decidir que no que mi decisión es que yo quiero seguir viendo y que esta esta no sea una limitación que sea una habilidad viene el tercer paso convertir y aquí se divide en dos pasos en dos subpasos fijarte una meta yo me fijo me fijo una meta de inmediato digo voy a empezar a inspirar a las personas porque hay muchas personas que como yo adquirieron alguna discapacidad en su momento hace 10 años hace 5 años este y esas personas esas personas a lo mejor en aquel entonces les dijeron que ya no tenían remedio como a mi me lo dijeron varios doctores por X o Y situación me dijeron que ya no me podían hacer nada a lo mejor hay gente que hace 5 o 10 años les dijeron que ya no podían recuperar su vista que ya no podían caminar pero la tecnología ha avanzado a lo mejor el día de hoy es diferente y yo tomo la decisión de inspirarlos para que busquen si ellos quieren otras alternativas otras opiniones y que puedan volver a ver o volver a caminar o volver a escuchar o lo que sea ¿si? segundo su paso generar los hábitos las acciones aquí lo que yo hice luego fue dejar de colaborar con este tipo porque si lo seguía escuchando de que era mejor antes como no veía de que estaba de que estoy más limitado ahora el pensamiento es muy poderoso yo mejor decidí crearme hábitos y generar acciones para llevar a cabo y para conseguir esa meta hacer seminarios como este buscar conferencias para poder inspirar a esas personas ¿si? y poder servir de alguna forma y es el propósito que estoy trabajando detectar admitir y convertir que la limitación deje de ser limitante y que se convierta en una habilidad entonces ya aquí para ir cerrando nuestro seminario yo más que nada los quiero invitar los quiero inspirar los quiero motivar para que empiecen a ver cuáles son esas limitaciones que tienen física mental espiritualmente y si esas limitaciones te están limitando o te están potenciando y aplicar esta pequeña fórmula para poderlo hacer para poderlas convertir en habilidades así como el ejemplo que utilicé si eres alto si eres chaparro si eres gorro delgado si eres obsesivo si eres controlador etcétera 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 si esa limitación trata de convertirla en una habilidad para sentirte mejor tú y para ayudar a otros y ya para cerrar lo voy a hacer con una frase que a mí me marcó mucho del doctor Victor Franz de este libro el hombre en busca de sentido que lo vuelvo a recomendar está muy bueno y esta frase dice se le puede arrebatar todo a un hombre excepto la última de las libertades humanas su habilidad para elegir la actitud con la cual afrontar cualquier situación en la vida ¿no? me quedé me quedé con esto ¿no? de la obsesión que dijiste y me gustaría que conversemos un poquito de cómo diferenciar la obsesión buena de la mala porque mucha gente piensa que la obsesión es algo malo ¿verdad? de hecho puede ser algo malo entonces ¿cómo diferenciamos la obsesión buena de la obsesión mala? bueno pienso que la obsesión mala es cuando te empieza a hacer daño y empieza a hacer daño a otras personas por ejemplo podría ser una obsesión mala cuando te obsesionas por alguna mujer en el caso de un hombre que puedes llegar hasta inclusive a agredirla insultarla hacerla sentir incómoda entonces podría ser un ejemplo de obsesión mala sí yo la verdad que de hecho recuerdo una vez fui a una conferencia y uno de los oradores dijo si querés preguntarle algo a alguien preguntáselo a un fanático porque una persona que está totalmente obsesionada con algo es una muy buena fuente de información y seguramente sepa mucho sobre el tema y sepa cada detalle ¿no? entonces estuve pensando en esto y me gustaría hacer una pequeña distinción una obsesión mala es cuando nosotros tenemos justamente ese tipo de imágenes o conductas que nos dominan es un nivel patológico ahora si nosotros no llegamos a ese nivel como muchos científicos y muchas personas importantes en la historia de nuestra humanidad seguramente hayan estado obsesionados con algo con los números con los astros con la física con el dinero o con lo que fuese en este caso si sin llegar a un nivel patológico podemos diferenciar cuatro cuatro ítems que son muy buenos de ser obsesivos el primero es que nos permite terminar lo que empezamos porque señoras y señores estamos en hábitos indestructibles y si hay algo que nos cuesta es terminar lo que empezamos como que empezás a pintar y lo dejás por el medio empezás a escribir y lo dejás empezás a arreglar una parte de la casa y lo dejás a medio arreglar etcétera todo lo dejamos a media el segundo punto de ser bueno a nivel obsesivo es que nos ayuda a formar hábitos es mucho más fácil para mí formar hábitos si soy una persona que se obsesiona con algo y que no se lo saca de la cabeza número tres consigo disfrutar de las tareas repetitivas no todos consiguen disfrutar de hacer una y otra vez lo mismo el obsesivo logra disfrutar de esas repeticiones y por último el obsesivo comete menos errores porque es una persona muy detallista naturalmente soy obsesivo entonces tengo que ver que esté todo meticulosamente perfecto sin caer en el nivel de perfeccionismo en el que yo me freno es muy saludable y muy bueno saber obsesionarse con algo y pensar y dormir y soñar con eso hasta poder lograr esa meta que yo quiero que puede ser interna no necesariamente tiene que ser dinero no necesariamente tiene que ser trabajo podemos estar hablando de escribir un libro para mí mismo podemos estar hablando de mejorar una relación de arreglar mi casa o de llevarme mejor con una persona y generar un plan de acción para realmente llevarme bien con una persona y no esperar que suceda mágicamente así que me parece que esos serán unos puntos importantes para destacar no sé si alguien más tiene algún tipo de pregunta dice Mandy Moore que los detalles para ella son un punto básico muy importante yo creo que sí los detalles son muy importantes en un buen trabajo y en esto me gustaría recordarles la frase mejor hecho que perfecto ¿por qué? porque muchas veces ese perfeccionismo se nos va de la raya y queremos hacer algo tan perfecto que no lo hacemos entonces Franco hubiese esperado ser el mejor conferencista del mundo yo hubiese esperado tener 50.000 seguidores en Instagram y así seguimos esperando para hacer las cosas y no las hacemos es mejor hacer algo y luego arreglarlo pero primero para que algo sea perfecto y lo pueda arreglar primero tiene que estar hecho entonces ese es un punto muy importante no sé si alguien tiene alguna pregunta Franco ¿querés comentar alguna cosa más? algo que te venga a la mente? yo pienso que que la o sea es muy bueno cuando ya ya eres consciente de tus limitaciones por ejemplo ahorita ahorita que tocamos el tema de ser obsesivo o de ser controlador o ese tipo de cosas por ejemplo lo de ser obsesivo si no eres consciente de que eres obsesivo como si no lo detectas menos lo vas a admitir y menos lo vas a poder enfocar hacia algo positivo puede que esa obsesión te pueda estar en lugar de de que de que tu de que tu limitación te empodere se está apoderando de ti y te puede inclusive hacer hacer cosas desagradables porque no estás no estás detectándola no la estás admitiendo no estás admitiendo que tienes esa limitación y por ende no te interesa cambiarlo ¿verdad? entonces yo pienso que es importante ¿verdad? que lo lo detectes que lo admitas y luego ya lo empieces a enfocar hacia el lado hacia el lado positivo o sea hacia hacia un enfoque que que te que te sume o sea que te que te dé valor la mayoría de las personas cuando identificaron su vida que les duele que los daña lo primero que hacemos es mirar para otro lado tendemos a justamente a dejar a postergar las soluciones a evadirlas a en muchas formas muy fáciles de evadir lo podemos evadir mirando series mirando películas teniendo mucho sexo gastando dinero yendo al bingo yendo de compras con deportes con apuestas etc hay muchas formas de de evitar ver el tema de tener por ejemplo en este caso como menciona Ana es saber mirar y cuando algo duele abrir los ojos no cerrarlos las personas que cierran los ojos cuando algo duele generalmente son personas que van a arrastrar este tipo de problemas emocionales y los van a llevar a niveles físicos que después tenés una larga lista de enfermedades que pueden ceder o sea el hecho de que una persona esté sana no solamente es por lo que come por cuanto duerme y que trabaja sino que influye muchísimo el poder de tu mente tu mente tu mente tiene el poder tranquilamente para generarte salud o generarte enfermedad creo que no hay nada más no hay preguntas así que nos vamos a ir despidiendo Franco querés decirle algo a la audiencia saludar a todos los de youtube muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos gracias por los comentarios por el tiempo y pues nada seguimos aquí y esperamos vernos pronto hasta luego bueno se te están recortando un poco el wifi pero bueno muchísimas gracias a todos por verlo compartan y recuerden adiós que tienen gracias los grupos tanto de hábitos indestructibles como autoestima ninja en facebook hábitos indestructibles y autoestima ninja en ambos pueden entrar son paralelos en uno se trabajan los hábitos en el otro se trabaja la autoestima pero ambos tienen correlación para tener una vida emocionalmente sana si lo estás viendo por youtube y te gustó este video por favor te gusta y compartilo que es la la forma de motivarnos a seguir haciendo este tipo de contenidos gracias franco y gracias a todos los que estuvieron presente y nos vemos el lunes tenemos reunión de hábitos después voy a compartir todo vamos a hacer una pequeña reunión de hábitos nada más nos vemos en la próxima conferencia o en el próximo video chau 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 para enterarte cuando subo nuevos videos hace click en suscribirse y luego click en la campanita comparte este video con tus amigos recuerda la frase de Edel Carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video y ¡Gracias!